8 de la mañana, vamos a dar hoy 11 de diciembre del año 2015, inicio a nuestra reunión número 236 desde que comenzó nuestra primera gestión y la número 46 en lo que va del año. Vamos a hacer un recuento, tenemos cuatro reuniones descentralizadas de lo que va del año y 18 desde que iniciamos también nuestra gestión. La última fue la semana pasada. Y hemos tenido también dos reuniones extraordinarias frente a algunos sucesos ocurridos que nos llevó a tener rápidamente estas reuniones de esa naturaleza. Bien, dicho esto, vamos a pasar la lista del caso. Teniente Alcalde, señor Gino Costa Santolalla. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, en representación del Comandante Jorge Maguiño, el Teniente Carlos Odar. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro y Lince, Comandante PNP, Harry Villarrubia. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, Comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, en representación del Comandante Saúl Santín, el Capitán David Hernández. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Jefe del Escuadrón Los Salcones, Comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, María Narváez Retuerto. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza. Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Fabida Barreda Málaga. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Subgerente de Defensa Civil en representación del señor Carlos Llerena Segarra, el señor Enrique Pasano. Coordinadora Digital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional del Perú, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Número 07, el licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional del Perú, la señora María Ormeño Ugarte. Ay, coron, señor alcalde. Muy bien, con el coron reglamentario damos por instalada la sesión. Veo que los representantes vecinales han venido con bastante energía y han llegado para decir presentes. Muy bien, vamos entonces al primer punto que tenemos en agenda. Saludamos también la presencia del observador, señor Edwin Falla Morante, jefe de seguridad y vigilancia de la clínica Wood Hope, que está también participando en calidad, como dije ya, de observador. Y le voy a ahora sí dar el uso de la palabra al señor Augusto Vega García, que va a hacer el informe semanal. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratev, muy buenos días. Quiero reiterar el documento que fue leído la semana pasada con relación a resolución 4297 del Ministerio Público, donde en la parte considerativa hace una introducción y dispone que la asistencia de los señores fiscales representantes del Ministerio Público a los adiencias del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, así como las demás responsabilidades relativas al cargo, serán cumplidas en forma alternada entre el despacho de la primera y segunda fiscalía Provincial Penales de Miraflores, correspondiendo su ejecución al despacho que no se encuentre de turno fiscal. Notifique de la presente reducción a los fines de registro de evaluación de fiscales, los fines de desconcentrar el control interno. Firmado, Miguel Ángel Vegas Bacaro, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito de Lima. Asimismo, cumplo con informar de que a mérito de las gestiones que se han hecho anteriormente, tenemos la presencia de la doctora Fabiá Barrea, juez de paz del Distrito Barranco Miraflores. Asimismo, quiero informar que se viene coordinando con el Ministerio Público, tanto como en el Observatorio de Criminalística, a fin de poder sacar las estadísticas integradas nuestras, sean convalidadas por el Ministerio Público. Asimismo, venimos coordinando con los señores fiscales para las estadísticas, desde que comenzaron sus labores en el distrito, para poder llevar un seguimiento delincuencial del trámite de las personas que son intervenidas y puestas a disposición del Ministerio Público. Asimismo, quiero informar que el sábado 5 de diciembre se vino motorizado Ricardo Cuyarrojas, retornando en la abastección de su moto. Se percata a la altura cuadra 50 de la Avenida República de Panamá, jurisdicción de Surquío, que un individuo se escondía entre los vehículos estacionados. Procediendo a intervenirlo, encontremos en su pueblo una bolsa con accesorios de vehículos a parecer robados, que fue puesta a disposición de la Comisaría de Surquío para las investigaciones correspondientes. Se continúan con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, la Divinqui, el Escobrón de Emergencias y Los Salcones. Continuamos con los operativos en Lóvalo, Gutiérrez, en coordinación con la confiscalización del Distrito de Miraflores, de San Isidro y con la Policía Nacional del Perú. Ese es todo lo que tengo que informar por un momento, doctor. Bien, he escuchado el informe atentamente. No he escuchado, me parece, o salvo que he estado yo distraído del tema este que sucedió con el cambista en la avenida 28 de Julio. Sí, correcto. Va a dar el informe también, por favor. El sábado 5 de diciembre, a horas 12 y 9 minutos, los cambistas que se encontraban fuera de su zona de venta son objetos de asalto a mano armada por cuatro delincuentes en la avenida 28 de Julio, cuadra 11. Los mismos que hicieron uso de su arma de fuego disparando al aire. Los delincuentes fugaron en vehículos marca Subaro, color negro, dándose a la fuga por la vía auxiliar de Paseo de República hacia el puente Benavides. En pleno proceso del delito se hizo presente el sereno motorizado Santos Chuan González, quien se encontró con la escena del asalto deteniéndose en la cuadra 3 de Francisco Castillo, al costado derecho del automóvil negro utilizado por los delincuentes, de donde bajó el conductor, encallanándolo y con palabras oeses lo obligó a retirarse del lugar. Ante lo indicado, el sereno avanzó 30 metros aproximadamente, accionando el botón de pánico de su radio y bloqueó con su moto la calle Charelse para producir congestión vehicular y evitar la fuga de los delincuentes. Quienes subieron con dirección a la vía expresa con la avenida Benavides por las veredas de las indicadas calles. A inmediación del lugar existen dos edificios de construcción ubicados en la intersección del 28 de Julio con Francisco Castillo, en donde se encontraron dos suboficiales de la Policía Nacional de Seguridad en la indicada obra. De igual forma, en el local Tautos, la avenida 28 de Julio con vía expresa, también había un efectivo PNP. En ambos casos no hubo intervención policial y eso ya es materia de investigación por parte de la Policía Nacional. La central de la red de Miraflores recibe la llamada a las 2 y 9 aproximadamente y la comunicación vía 3 está indicando disparos en la zona, no indicando de qué se trataba el evento. No habría dado mayor información en primera instancia de lo que estaba pasando. Los serenos solo se escucharon disparos en la vía expresa. Asimismo, quiero indicar que los cambistas no se encontraban en su lugar autorizado para la venta. Se encontraban a 100 metros cerca del banco de crédito, que no es su zona de trabajo. Eso ya lo estamos coordinando con el área correspondiente para verificar en forma continua y permanente la ubicación de estos cambistas que deben estar en los lugares autorizados. La ampliación de la investigación, seguramente la Policía Nacional, la Divincre y la Comisaría de San Antonio. En su momento explicarán los detalles, señor alcalde. Gracias. En el marco de la información dada, este punto es un punto que para mí tiene un aspecto crítico y siempre hay que ser críticos para buscar la mejora constante y las oportunidades también para tener una mejor seguridad ciudadana. Si bien es cierto que en los últimos tiempos hemos logrado resultados muy valiosos, positivos, buenos, loables para la comuna, no es menos cierto que cuando suceden estos hechos hay cosas que mirar. Y lo peor que puede pasar es cuando creemos que todo está hecho, todo está resuelto, otros son los responsables o no hay nada que realizar o son cosas que tienen que suceder en la ciudad. Si bien es cierto que últimamente pasan mucho estas cosas en Lima en general y en otras partes del país, no es menos cierto que tenemos que ser mucho más cuidadosos. Cuando yo escucho que los cambistas no estaban en su lugar, me pregunto, ¿no es que ellos están siempre en esa zona? Yo siempre los veo por ahí. Entonces, si no es el lugar, tenemos que hacer una coordinación interna para que los señores estén en su lugar. Uno, dos, si están en esa zona y es una zona de paso siempre bastante nutrido de vehículos, personas, etcétera, ¿por qué razón no tenemos vigilancia policial ahí? ¿O por qué no hubo, o por qué no se dio intervención? Son preguntas que me hago y que creo que hay que ponerlas sobre la mesa y hacer pues que una cosa de esta naturaleza nos lleve a una reflexión y a una acción que nos permita tener una oportunidad de mejora. Han habido algunos casos que hemos analizado que se han tocado aquí en este comité, pero se han tocado más extensamente en las reuniones de los días jueves que se tiene coordinación entre la Policía Nacional y el Serenajo para ver dónde estuvo esa oportunidad de mejora o qué cosa sucedió que no estuvo correctamente manejada. Yo creo que esto, sin perjuicio a lo que se va a informar por parte de los comisarios responsables o a los policías que estuvieron involucrados en el tema o que podrían haber estado involucrados en el tema, no es menos cierto que hay que hacer un trabajo interno y que hay que trabajar esto el día jueves, pero muy, muy extensamente porque no puede pasar una cosa de esta naturaleza. Es más, yo reflexionaba y pensaba que de repente ya llegó el momento en que los cambistas no deben estar en las calles. También es una posibilidad. Y la pongo sobre la mesa porque yo sé que es un tema que puede resultar polémico o audaz o cuestionable por algunas personas, pero el servicio de los cambistas también tiene que ser un servicio donde haya de su parte algún tipo de autoprotección porque no pueden estar expuestos con tremendos fajos de dinero en las manos invitando prácticamente a una situación de robo como se han generado. Entonces, tenemos que reflexionar y tomar decisiones no solamente en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, sino también como municipalidad. Yo les digo, sinceramente, estoy evaluando esta posibilidad. No digo que sea la posibilidad. La pongo sobre la mesa y hablaremos si se seguirá o no y qué otras cosas hay que hacer. Pero sí en lo que es seguridad ciudadana me preocupa varias cosas. Por ejemplo, en el análisis que yo he hecho. Uno, no tenemos imágenes. Dos, no tenemos placas. Tres, no habían policías. Cuatro, qué situación de remediación hemos tomado. No lo sé. Entonces, son cosas que están flotando y que creo que hay que tomar alguna decisión con relación a estos puntos. Dicho esto, no sé si hay algún otro miembro del comité que quiera hacer algún comentario. Señor Teniente Alcalde y el señor también, el señor Fernando Carrera está levantando la mano. Vamos en ese orden después. Gracias, señor Alcalde. Yo sobre el tema de la placa también quería hacerle una pregunta a nuestro secretario técnico que es si había un sereno que es amedrentado por los delincuentes y se tiene que retirar. ¿Ese sereno toma el número de la placa y comunica esa información, digamos, para efectos de la respuesta necesaria por parte del serenajo y de la policía, número de placa, marca del carro, color del carro? ¿Esa información se transmite? Y si no se transmite, digamos, yo entiendo que está asustado, pero de ahí a no tomar nota de las características principales del vehículo me parece que es una cosa que tenemos que subsanar porque es lo primero que habría que hacer. Sí, señor Alcalde. ¿Por qué no vamos un ratito en orden y después respondemos a las preguntas al señor Carrera? Muy buenos días con todos. Señor Alcalde, como vecino de la zona y en este punto, quiero resaltar en primer lugar la felicitación al serenajo. Yo estuve próximo y felicito por la acción inmediata que tuvieron. Soy vivo en el entorno. Felicitaciones, señor Alcalde. Felicitaciones, señor Boronel. Se tomaron medidas inmediatas. Críticas, sí, porque los vecinos que me están viendo el día de hoy me lo han pedido. Señores miembros de la policía, yo como vecino de ahí y acá está la de la comisaría, la delegada de la comisaría, patrullamos. Hemos patrullado en todos estos tiempos de sesiones descentralizadas y hemos tratado de resolver. ¿Qué le pedimos a ustedes? Más acción. Yo vengo hablando de ese punto y que no veo efectivos policiales. Es un centro comercial el que está ahí. Es un centro, a una cuadra, digamos, hay un centro de reunión de altas personalidades en comida. Pero policialmente no hay. Yo quisiera decir que la policía estuvo ahí, pero estuvo el serenaje de Miraflores, civiles, que lo hemos venido hablando. Felicitaciones, porque muchos vecinos me dijeron Fernando, dilo, te vamos a ver, misión cumplida, vecinos. Estoy ahí. Segundo, disculpe que toque ese tema, señor alcalde, pero es muy próximo. Es muy rico como vecino asistir a reuniones y lo digo con orgullo, como invitado y escuchar que personalidades de este distrito que nos preside hablen muy bien y no sabían que yo era Miraflorino y que estoy en este comité. Me siento muy orgulloso de estar en este comité, de que lo preside usted, señor alcalde, y silenciosamente escuchar muy buenos comentarios. Muy buenos comentarios y como Miraflorino lo digo. Como peruano lo digo, de que a un peruano se le resalte, a un Miraflorino se le resalte por su labor, por su trabajo y por la seguridad y que quieren llevárselo afuera. Y en otra reunión que quiero informar a los vecinos que esa relación, porque, claro, se van a suscitar hechos, porque si no se suscitan hechos, como me enseñó un gran efectivo, no existiría la policía. Entonces viviríamos en el paraíso. Es el hecho de que a pesar de ser un gran oficial de la policía, se reúnen en alguna biblioteca de algún distrito como el de ayer, San Isidro, y hablan y se quieren copiar todos los planes. A veces la humildad no es buena, mi coronel. Me gustaría que explicar esa reunión en esa escuelita, creo que le han puesto así, esa reunión que tienen en San Isidro, que hablan todos los gerentes de la problemática de su cita y cómo se puede solucionar en fronteras que nosotros, nosotros, comenzamos, fuimos pioneros, ¿se acuerda usted? Y eso es lo que traigo, porque no es todo malo, todo es bueno. Y en las sesiones descentralizadas, gracias a María Ormeño, pudimos solucionar varios temas, varios ítems. Aquí, un vecino le habla. Necesitamos poner todo el punche. Señores policías, es diciembre. Tránsito y seguridad. Disculpe que me haya excedido, señor alcalde. Bien, señor Augusto Bea García, secretario técnico, tiene el uso de la palabra, pero antes que dársela, y disculpe que lo vuelva a cortar, quiero darle la bienvenida a la doctora Fabi Davarrea, que es juez de paz aquí en el distrito, bienvenida al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el próximo viernes estaremos tomándole la juramentación, le damos hoy la bienvenida y se incorporará ya jurada el próximo día viernes 18. Sabemos que vamos a tener bastante trabajo, hay cosas buenas que hacer, para nosotros es muy valioso que los representantes del Poder Judicial estén presentes en este comité, ya está la fiscalía, están los vecinos organizados, la sociedad civil en general, tenemos a la UGEL, tenemos a lo que es el Hospital de Emergencias Casimir Ulloa, nuestra gobernadora, serenazgo, bomberos, policía nacional, etcétera. Entonces, es un comité muy rico este, y cuando nosotros, hablando de la riqueza, cuando nosotros ponemos las cosas sobre la mesa, no lo hacemos con el ánimo de decir, tú eres un responsable, o tú tienes una culpabilidad, o tú, o tal o cual cosa, sino con la búsqueda de la oportunidad de mejora. Nosotros siempre hemos pensado y sabemos claramente que hemos logrado muchas cosas muy buenas, nadie lo discute, pero otra vez, vuelvo a poner el ejemplo que siempre hemos puesto en este comité, una hoja en blanco, no necesita estar muy manchada para que ese gran trabajo se afecte, una hoja en blanco con un solo punto, y lo que estamos discutiendo es un punto, ya se mancha, ya se ensucia, y ya no es la misma hoja en blanco. Entonces, si quisiera, no es el ánimo de poder hacer una discusión a profundidad, creo que el ámbito de la discusión, ahorita le vamos a dar el uso de la palabra al representante de la Divincri, pero en realidad, creo que el ámbito de discusión a profundidad tiene que ser en la reunión del día jueves, y eso, ahí hay que tocar estos puntos que se han esbozado, de repente ya tenemos una respuesta, y si la hay, en buena hora, pero le vamos a dar el uso de la palabra para darle efecto al señor Augusto B. García, nuestro secretario técnico y gerente de Seguridad Ciudad. Gracias, señor alcalde. A mérito de la inquietud del señor teniente alcalde, con relación al sereno que estuvo en ese día e intervino directamente y se encontró frente a frente y a dos metros los delincuentes amenazados con arma de fuego, entendemos el aspecto psicológico que estaba pasando ese momento el sereno que no tiene la costumbre de enfrentarse a bandas organizadas, armadas, en el cual él bajo el criterio y las ciertas instrucciones que recibe por parte de sus superiores, atinó solamente a retirarse de 30 metros donde accionó el botón de pánico y cuando yo converso con él me indica que su mayor preocupación era que no fuguen los delincuentes y por eso puso la moto en su recorrido. Entonces, no da tiempo a tomar esos detalles por las circunstancias propias del escenario que se está presentando. Entonces, solamente marcó la... ... 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 que se ha manejado la... ... ... ... ... ... ... ... Asimismo, con relación a la reunión que menciona José Fernando Carrera, el día de ayer fuimos convocados todos los secretarios técnicos de los 42 distritos de Lima con la finalidad por parte del CONACET con la finalidad de recibir instrucción para la elaboración del plan de seguridad ciudadana 2016. Han subido las vallas de tareas, está bastante altas para poder cumplir la meta número 30 que son los incentivos que tendrá el Ministerio de Economía y Finanzas al cumplimiento de todo lo indicado en el plan de seguridad ciudadana. Hemos recibido instrucción con relación a ese tema y también citaron al encargado de presupuesto de cada municipalidad para ver la ejecución del mismo relacionado a la seguridad ciudadana. Una reunión muy fructífera, muy importante para poder elaborar el nuevo plan que se avecina para el 2016. Eso es todo lo que tengo que ver. Muchas gracias. Un poco regresando a lo comentado por el señor Carrera también. Hace unos días atrás se inauguraba aquí en Miraflores un hotel como es el Marriott Courier o Courier Marriott como quieran llamarlo porque no sé cuál es el orden de los factores en ese caso. la expresión de los directivos de este hotel fue una expresión también muy generosa muy buena de bastante salados con relación al trabajo que se está realizando de parte de la municipalidad y al trabajo en cuanto a seguridad ciudadana. Y una de las cosas que yo rescato de esta reunión es que estos empresarios lo que decían que uno de los elementos que ha servido para que ellos puedan invertir en Miraflores es que encuentran que hay seguridad y que encuentran mucho más seguridad que hace cuatro años atrás y que ven que la tendencia todavía es a generar más seguridad. Entonces en esa línea es que tenemos que seguir trabajando para darles esta seguridad que está reclamada por la sociedad. Le vamos a dar al comandante Coloma el uso de la palabra. Señores autoridades buenos días a los vecinos que lo miran por Miratv también el saludo correspondiente. Es muy alturado el desarrollo de este comité y en este momento yo no quiero generar ningún debate pero mi actuación va a ser en calidad informativa. Este hecho delictivo es lamentable porque ha superado la parte preventiva de mi institución eso yo lo reconojo pero quiero hacer conocer que había una capacidad de respuesta de inmediata de la Policía Nacional del Perú la Divin Crimina Flores en horas de la noche de sucedido el hecho ha procedido a intervenir el vehículo Subaru Empresa que ha participado directamente en el evento delictivo el cual se encontraba en el distrito de San Miguel. Este vehículo fue abandonado por los cuatro delincuentes que han participado en este hecho. El vehículo ha sido trasladado a la sede policial de la Divin Crimina Flores se han practicado las diferentes diligencias se ha hecho la inspección técnico-criminalística en la cual hay evidencias e indicios sustentables las cuales están en materia de análisis en laboratorio se ha encontrado al interior de dicho vehículo pasamontañas que han sido utilizados por estos delincuentes y restos de cabello fluidos los cuales están siendo debidamente analizados esa es la primera parte de la información en la segunda parte es que quiero saber quiero hacer conocer de que se ha identificado plenamente los delincuentes que han participado en este evento la Divin Crimina Flores ha estado realizando vigilancias en unos inmuebles en el distrito de San Miguel porque estas personas que han participado tienen vínculos con el distrito de San Miguel para la redundancia y con la provincia del Callao el día de hoy en la madrugada la dirección de investigación criminal ha intervenido estas cuatro personas y se encuentran en calidad de detenidas en la división de robos en la central de investigación criminal el día de hoy se coordinó con el coronel Augusto Vega García se han proporcionado los eventos fílmicos y estos han sido trasladados en horas de la madrugada donde he participado personalmente a la división de robos en la avenida España estas personas bueno estamos aprovechando también para desarrollar la operatoria policial en base al estado de emergencia que en el Callao han sido intervenidos al interior de una sala de juegos ha habido se ha tenido que desarrollar la parte interdictiva de la policía el uso de armas de fuego y estas personas se encuentran ya detenidas lo que queda es recopilar la subsiguiente información que es el día de hoy nos van a proporcionar los eventos fílmicos el hotel Casandina y las dos constructoras que están en la avenida 28 de julio entonces yo creo que estamos trabajando yo acepto la crítica de mi amigo el señor Carrera así que simplemente no me estoy rogando ningún triunfo amigos de Miraflores yo también soy vecino de Miraflores mi tránsito es por la avenida 28 de julio todos los días y también noto con preocupación que los cambistas cruzan la calle están con los fajos de dinero se desplazan hasta las subsiguientes esquinas entonces sería bueno también bajo alguna ordenanza municipal ver si ya le tenemos tenemos que darle paso a la formalidad al negocio de cambio de moneda están las casas de cambio y sería que establecer una mesa de ahorro a ver a fin de determinar lo mejor ahora yo no quiero alarmar a la ciudadanía que nos está observando por las cámaras de Media TV y a todos los integrantes de este comité el día de ayer ha sido un cambista en el Girón Ocoña víctima de un asalto y robo bajo la misma oleada le han sustraído 60 mil soles entonces el mes de diciembre para nosotros la institución policial es bien complicado para todos los actores del sistema de justicia penal también lo es así entonces lo que yo les pido y también me comprometo en este sentido es seguir trabajando para que la comunidad y la población no solamente de Miraflores sino de Lima Metropolitana y del Perú pueda catalogar nuestro trabajo como aceptable con esos estándares de calidad entonces eso es lo que quería informarle señor alcalde y vamos a continuar trabajando en favor de la seguridad ciudadana que es el vínculo que nos suena a todos gracias bien ahí hay una labor de inteligencia también que hay que hacer para no solamente el tema reactivo sino el tema preventivo en esta época de navidad fiestas afluencia de personas deseos de compras en las calles tenencia de dinero en las manos etcétera ¿no? todo ese escenario pues hace que sea un escenario complejo entonces tenemos que adelantarnos porque dentro de la mala noticia lo bueno es que no han habido situaciones de digamos heridas de consideración o heridas heridas de muerte o cosas por el estilo ¿no? pero es un robo y un robo que nos genera un impacto otra vez vuelvo a repetir el caso de la hoja blanca con una mancha una manchita en este caso es una mancha y que nos genera este impacto yo creo que es importantísimo esto y yo felicito esa reacción pero también tenemos que tener la capacidad de la prevención estar algunos pasos por delante hace unos días atrás conversaba con una persona que me comentaba con un tema coloquial que si se pudiese hacer más trabajo de prevención considerada esta persona y yo apoyo esa visión podríamos tener mejores resultados todavía en las calles hay que hacer más trabajo de prevención vamos a dar el uso de la palabra en orden al representante de la comisaría de Miraflores primero y después a San Antonio para seguir con con el orden que normalmente tenemos nosotros yo sé que el mayor Gustavo Aburto tiene algunas cosas que informar en relación a lo último pero sigamos con el orden establecido está el teniente Carlos Sodar Nevado como representante del comisario de la comisaría de Miraflores adelante por favor señor alcalde del distrito de Miraflores señores integrantes del codiceo buenos días señores vecinos del MiraTV los dos obtenidos por la comisaría de Miraflores del viernes 4 de diciembre al 10 de diciembre son son los siguientes tenemos la captura de cuatro requeritoriados por hurto arabado cabe indicar que estas personas se encontraban en motocicletas por el centro de Miraflores lo han logrado capturar y a momento de avisarlos los hemos intervenido en distintos días y presentaban estas requeritorias asimismo se han logrado recuperar dos vehículos dos vehículos que presentaban orden de captura por hurto vehículos polarizados un polarizado y uno con una placa de taxi que circulaban a las horas de la noche por el distrito de Miraflores asimismo en los operativos que se hacen los fines de semana en la calle de Berlín se han puesto 20 veletas y se ha logrado la intervención de cuatro personas en esta duridad es todos los resultados que tengo que informar gracias una pregunta con relación a los temas de acciones contra el consumo de alcohol o las acciones de alcoholemia digamos que hacen ustedes ¿están trabajando estas acciones en conjunción con la fiscalía? sí es constante la coordinación que se hace con la fiscalía bien perfecto eso es importantísimo teniendo la cercanía dicho se pasó viendo o habiendo recordado que hace un momento hemos tenido una carta de la fiscalía que nos dicen que van a venir alternadamente a los señores fiscales ¿verdad? una semana va a estar la doctora Yanet Bernal y otra semana el doctor Humberto Ruiz entonces dado que eso ha sido así vamos a quitar ese caneco ese digamos distintivo porque no va a venir el señor Ruiz y hacer el trabajo así que sea bien fluido de parte de la fiscalía con relación a los a la participación del comité distrital de seguridad me parece que el señor teniente alcalde tenía una pregunta adelante por todo si entendido bien son seis detenidos ¿no? cuatro en moto y dos en vehículos con luna polarizada un vehículo con luna polarizada y uno con placa taxi y son en total cuatro detenidos y esos son detenidos por requisitoria con requisitoria pero por acción de vehículos de la comisaría el serenazgo el escuadrón de emergencia de la comisaría ¿perdón? de la comisaría de la misma comisaría y eso ha sido digamos ¿cómo así? ¿tienen controles ustedes por ejemplo con los vehículos con luna polarizada? ¿o fue de casualidad? ¿cómo están? de que por ejemplo se ven dos dos personas en un moto lineales se procede a intervenir se le procede a identificar a solicitar sus posibles auditorias y se les identifica a momento también en la hora de la noche que ya hemos tenido bastantes circunstancias se identifican las personas se identifican los vehículos se identifican la placa la placa se identifican los conductores se identifican la placa y también se le se le sube un sistema para ver si tiene alguna requisitoria por hurto por algo así es ¿eso es parte de algún dispositivo destinado a chequear esto o al azar digamos ocurren esas intervenciones? no, este es un es una identificación perenne en casi todo el día pues son los patrulleros los patrulleros ven y identifican personas sospechosas personas vehículos que al momento de notar la presencia policial hacen un giro empiezan a aumentar la velocidad y los identifican gracias muy bien está pidiendo el uso de la palabra la doctora Janet Bernal adelante por favor ante todo buenos días bueno yo hace unas semanas que no he podido asistir pero quisiera hacerles llegar algunas inquietudes y algunas preocupaciones que tengo respecto de cómo se viene desarrollando el trabajo en la fiscalía para que bueno este tema de la seguridad ciudadana pues siempre pues termine con éxito no sé si recuerdan hace unas dos semanas en mi despacho cuando estaba de turno tuve el caso de 40 personas intervenidas ya se intervinieron a 40 personas de las cuales se notificaron la detención de 36 personas cuando nosotros tenemos detenidos nosotros tenemos que ponerlo a disposición del juzgado en 24 horas ustedes saben que mi despacho somos algo de 8 personas 7 personas en realidad las que trabajamos y afrontar un caso con 40 intervenidos y 36 detenidos es casi imposible y es casi humano si se quiere ya porque hay que actuar una serie de diligencias y hay que ponerlo en 24 horas de disposición al juzgado bueno en primer lugar yo quisiera felicitar ya el trabajo del comisario Miraflores y de todo su personal porque realmente ese día sentí el apoyo de parte de ellos sentí que me apoyaron y pudimos coordinar muy bien algunas cosas pero el tema para mí la preocupación es la siguiente que ese día nosotros todo mi personal tuvo que trabajar desde el lunes comenzando la semana prácticamente a primeras horas de la mañana hasta el día siguiente sin dormir a las 5 de la tarde 5 de la tarde y de verdad que no dormir y solicitar una prisión preventiva o formalizar una denuncia y ver hacer todo un análisis jurídico respecto de qué se va a denunciar por qué delito le vamos a imputar no es sencillo no es fácil concentrarse y tener sueño ese caso casi se me vence es decir casi no llego a presentar la denuncia por muchas falencias que hubo y circunstancias que hubo en la fiscalía una de ellas es la falta de personal otra de que queríamos descansar siquiera una horita para retomar fuerzas y no teníamos donde descansar también fue que por ejemplo se nos acabó el tónder y no tenía a las 11 de la mañana se nos acabó el tónder y no teníamos donde imprimir y teníamos que sacar copias de todos los actuados y eran como 600 folios la denuncia entonces yo en ese momento bueno y otro punto que sí acá quiero ir un poco a la crítica y espero que en otro momento no sucede es que yo solicité videos de la municipalidad respecto a ese hecho y no se me alcanzó yo misma tuve que entrar a internet y de los videos de los noticieros haberlos filmado ¿con relación a qué caso doctora? el del caso del hotel que se había 40 personas intervenidas 36 detenidos ok eso creo que se soluciona muy rápido y para eso sirven estas conversaciones del comité porque si hay alguna necesidad el diálogo nos permite a nosotros poder salvar estas cosas entonces ahí yo voy a pedirle al señor Augusto B. García que hay que tener mucha celeridad con relación a estos temas si lo pide la fiscalía algún miembro del comité entre los miembros del comité no nos vamos a negar ningún tipo de apoyo eso tiene que ser muy claro porque somos parte de un equipo y que como equipo tenemos que tener un resultado entonces habrá que hacer el análisis del caso que sucedió en este periodo puntual pero de aquí en adelante esas cosas no van a volver a pasar digamos voy a salir un poco de este ámbito para contarles a los miembros del comité que nosotros los días martes por ejemplo a las 10 de la mañana todos los martes a las 10 de la mañana nos reunimos con los miembros involucrados con el tema de la construcción del puente Me hizo al principio cualquier obra trae sus dificultades sus diferencias está el contratista está la supervisión como que se miran medios encontrados está el beneficiario que es la municipalidad quien los contrata está el ministerio de vivienda porque también ha participado poniendo dinero en fin hay un montón de voluntades involucradas acá que podrían haber tenido visiones distintas entonces para que la gente no tenga una visión distinta y todos estemos centrados y todos trabajemos en aras a un objetivo común nos reunimos los días martes a las 10 lo mismo hacemos ahora regreso perdón al tema de seguridad ciudadana lo mismo hacemos acá para que las visiones no sean disímiles tengamos un solo lenguaje una sola idea un objetivo un norte nos reunimos como comité y somos sinceros francos decimos las cosas y vamos justamente yendo hacia el objetivo entonces en buena hora si hay alguna situación que mejorar siempre las oportunidades de mejora lo que yo no puedo permitir es que no haya actitud de mejora si hay alguien que dice no estoy por encima de la situación yo hago esto no colaboro yo soy no sé x, y, o, z esa actitud no se puede permitir acá acá todos nos fajamos todos trabajamos todos luchamos por un objetivo común y después como dicen las palabras bíblicas todo el resto de cosas se dará por añadidura o sea todas las cosas caen o como decimos los abogados lo accesorio sigue la suerte de lo principal siempre si nos dedicamos a lo principal lo accesorio va a venir casi por naturaleza entonces hacia eso tenemos que ir cierro esta pequeña intervención y la dejo que usted termine la suya también doctora bueno lo que digo señor alcalde no lo digo con el afán de hacer una crítica destructiva para nada por el contrario lo que yo quiero es que se mejoren las cosas para que podamos hacer un trabajo más eficiente y en una próxima oportunidad no nos corramos el riesgo de que tenga que dar libertad a esa cantidad de gente porque no he tenido los recursos necesarios para poder sacar adelante ese caso felizmente con gran esfuerzo sacamos adelante el caso voy a hacer una interrupción pero los recursos también entonces hay que pedirlos con anticipación a la fiscalía al ministerio público porque si se acabó el tóner hay que pedirlo al proveedor del tóner o ver si hay alguna necesidad de urgencia de pronto si nosotros lo podemos proveer no lo sé pero no podemos quedarnos es como el policía que tiene que prever que va a salir a una ronda no va a salir desarmado si tiene que salir una ronda donde hay algún tema de delincuencia por lo menos alguna balita tendrá que tener y permítame hacer una interrupción más lo estoy viendo al comandante Ferruso sé que al comandante Ferruso le han quitado unidades para hacer algunas cosas en otros distritos que también es un tema que tenemos que enviarle una carta al ministro por favor ahí estamos nos hemos quedado con eso pendiente pásenmela a mí cualquier necesidad que ustedes tengan me la pueden pasar a mí y yo las necesidades tal como las están describiendo las hago llegar al destinatario no tengo ningún problema escribirle al señor ministro del interior no tengo ningún problema escribirle al señor fiscal de la nación para decirle fíjense lo que está pasando esta es la realidad nosotros queremos ser exitosos sí necesitamos esto y esto para ser exitosos no nos desvistan pues no desvistan santos para vestir otros santos no es cierto ese es un tema de importancia en consecuencia por favor tengamos toda la tranquilidad del caso para poder redactar los que saben del tema las carencias las necesidades son ustedes y me pueden trasladar eso y yo a su vez me comprometo con una carta personalizada a hacérselas llegar a los destinatarios que correspondan bueno solo para terminar un minuto nada más ya para terminar solo quiero informar que en ese caso de los 36 detenidos que tuvimos trabajamos prácticamente de lunes a viernes esa semana mañana tarde noche y de madrugada y el día viernes finalmente acabó las audiencias del pedido de prisión preventiva y de los 36 detenidos que solicitamos prisión 28 personas fueron a prisión y a 8 personas se les dio libertad por el tema de responsabilidad restringida que tienen entre 18 y 21 años y además no tenían ningún tipo de antecedente y no tenían tampoco mayor participación bueno eso era para terminar lo cual es muy positivo y a mí me gustaría poder anunciar que aquí los delitos en Miraflores no quedan impunes sino que se acusan a las personas responsables y pasan a ser llevados a prisión porque lo que el ciudadano común la persona de a pie dice es no pasa nada hay una situación de anomia una situación donde mejor apagamos la luz y nos vamos corriendo así eso es lo que piensa el ciudadano de a pie y sus autoridades tienen que responder cuántas personas yo escucho en las calles o por donde uno va que reclaman situaciones de esta naturaleza dicen para qué está tal institución A B C o Z sin poner nombres si yo no voy a poder tener seguridad en las calles y lo hemos dicho lo primero que tenemos que generar nosotros en cualquier espacio en cualquier nivel de gobierno es seguridad de todo tipo seguridad humana seguridad social seguridad juriga seguridad ciudadana eso es importantísimo si no estamos muertos si no el país no camina no funciona no hay inversiones no hay credibilidad en sus autoridades entonces todos nosotros nos volvemos más fiables más creíbles mejores profesionales mejores personas más eficientes oficiales si es que todos nos apoyamos y hacemos un trabajo en conjunto entonces por favor en esa línea quiero que trabajemos el señor Augusto Vega García está pidiendo el uso de la palabra se la concedemos solamente para indicar ese día del evento los videos fueron entregados al comandante Maguiño dábamos por entendido de que se iba a trabajar con fiscalía ese tema pero estamos aquí para corregir errores y la próxima vamos a hacer dos copias para una para el Ministerio Público excelente una respuesta súper honesta y además muy bien orientada no hay mala fe no hay mala intención se pensó que al entregarse las evidencias a la policía la policía coordinaba como debe ser también pero si hay necesidad de repente acortar un paso se puede hacer y entonces lo vamos a hacer de esa forma para todos estar más entrelazados fíjense una de las cosas que a mí más me complace de este comité es que cuando hay alguna situación que corregir hay una corrección muy rápida acuérdense cuando sucedió hace algunos meses atrás una ocurrencia en la avenida Ricardo Palma y no había una comunicación clara de cómo se había o mejor dicho no había una idea clara de cómo se había comunicado el hecho bueno se incorporó un efectivo del 105 en la mesa de comunicaciones no hay nadie que no pueda estar comunicado ahora todos están comunicados todos entonces si hay otras necesidades habrá que buscar cómo se terminan de sanear o cumplir o satisfacer esas necesidades en buena hora por eso me gusta la respuesta del coronel Vega que dice ok fue este fue el camino pensamos que era el mejor pero para que no haya en el futuro ninguna situación vamos a hacer A más B dos cosas una doble tarea mejor en buena hora y entonces vamos a poder anunciar también un buen resultado en los próximos días el 18 tenemos una rendición de cuentas yo como alcalde todos los años hago una rendición de cuentas y quiero rendir cuentas de temas de seguridad ciudadana y quiero rendir cuentas de la eficiencia de las instituciones que están aportando su mejor esfuerzo para el tema de la seguridad ciudadana y en esa línea tenemos que tener también una data muy clara han habido tantos delitos de los cuales se han procesado o mejor ocurrencias de las cuales se han procesado tantas de esas ocurrencias hay tantos denunciados y estas personas están en prisión para que se vea que acá se trabaja hay una crítica muy muy escuchada digamos en la sociedad siempre lo sueltan dicen y entonces comienzan a decir en la cadena en el eslabón de relaciones donde es que lo soltaron entonces y han visto ustedes a veces cabezas de las instituciones peleándose entre sí porque dice tú lo sueltas no tú lo sueltas no que yo tengo un porcentaje no tú tienes otro porcentaje que mi información es esta que tu información es la otra eso no puede pasar ojo eso no puede pasar porque si no perdemos todos ¿de acuerdo? entonces dicho esto ahora sí le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Gustavo Agurto que tiene importantes cosas que comunicarnos adelante por favor mayor señor alcalde del distrito de Miraflores señor teniente alcalde integrante del COISEC amigos que nos siguen vecinos que nos siguen por la línea de Miratv como diciendo la premisa como le haciendo recordar la premisa del señor alcalde actitud de mejora hacemos una crítica constructiva quiero felicitar me veo en la obligación moral de felicitar al señor sereno no tengo el gusto de conocerlo que en este día del asalto puso en plan cerco como de repente nosotros como policías quisiéramos ponerlo ¿no? esa es una actitud de mejora de iniciativa y como decía concuerdo con el señor este coronel Vega de que él de repente no podía enfrentarse con estos señores por otro lado haciendo también una crítica constructiva a mi casa a la policía nacional dos efectivos estaban haciendo servicio en esa en esa esquina es este del castillo comité hecho de julio tomo la responsabilidad como comisario policial y operativamente porque así como hay policías que tienen mística iniciativa y proactividad hay otros que no la tienen pero aclarándote además de que estos señores oficiales que están haciendo un servicio particular no trabajan en mi unidad pero como yo soy el jefe asumo mi responsabilidad y tengo que controlar eso se va a hacer las administraciones administrativas disciplinarias con lo que concierne a ese caso por otro lado he dispuesto de inmediato en el cruce de tejada con 28 de julio 28 de julio con castillo y 28 de julio con ramón ribeiro un vehículo perenne en estacionamiento táctico inamovible de mi personal para que pueda ellos tratar de minimizar al máximo cualquier hecho delictivo así mismo voy a coordinar con la municipalidad para los señores que están debidamente registrados que son los cambistas estén en un solo punto para que nos puedan ayudar a mejorar cualquier visititud entonces haciendo esto claro señor alcalde téngalo por seguro que este mes vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para minimizar al máximo la delincuencia en esta jurisdicción es todo lo que tengo que informar señor muchas gracias y también agradezco esa autocrítica sincera real constructiva y de búsqueda de oportunidades de mejora porque veo que hay cosas que se están movilizando internamente de manera positiva en la policía nacional y estoy seguro que eso nos va a traer resultados también de la misma manera positiva hoy tenemos una sesión de consejo dentro de un ratito entonces voy no quisiera extenderme mucho más en la sesión salvo que hay alguna situación me está pidiendo el uso de la palabra el comandante Ferruso después de las palabras del señor Ferruso me parece que está el señor Carrera también que está pidiendo el señor Gino Costa alguien más en la ronda de expresiones manifestaciones no debo de oradores para que esto no parezca otro foro comandante Ferruso señor alcalde buenos días buenos días señor miembro del comité no quisiera andar más en el tema del caso del cambista creo que ha sido explicado detalladamente por lo que me han antecedido pero de alguna manera nos exige que estemos más comprometidos con el trabajo como usted indicó señor alcalde hemos tenido de repente una disminución de unidades sabemos que es por políticas del comando y tenemos que apoyarlas tenemos que apoyar las políticas las decisiones sin embargo sin embargo estamos tratando y lo venimos haciendo de mantener la presencia policial como se ha como se ha acordado y se ha solicitado en la jurisdicción del de la DITER Sur 1 casi el 50% de unidades que han sido replegadas han quedado acá para la jurisdicción y las mejores unidades las mejores unidades que no van a tener ningún tipo de problema y de mi parte las unidades que han estado de alguna manera inoperativas ya por gestión del comando vienen siendo ya reparadas y hemos recuperado una buena cantidad lo que significa que ha sido mínima la disminución de unidades y no nos ha afectado de manera significativa porque ha sido inmediatamente si bien nos han quitado pero progresivamente nos han ido recuperando unidades y creo que antes del fin de mes vamos a tener creo la totalidad de unidades operativas que es importante porque ya era era hora ya de tener esta de solucionar este problema por otro lado señor alcalde dentro de las de las intervenciones que hemos tenido últimamente había una muy significativa y quizá como indica el mayor Coloma a veces el trabajo de prevención en algún momento puede ser rebasado pero viene la siguiente etapa que es la investigación pero siempre la coordinación es permanente hemos tenido una intervención hace en lince un asalto a una a una empresa interviene el personal del escuadrón en forma inmediata pudimos capturar a dos delincuentes con arma de fuego recuperar las pertenencias pero lo más importante fue que uno de los de los capturados fue identificado por intermedio del personal de la divinque que se hizo presente era uno de los principales delincuentes que desde el mes de agosto estuvo bajo la movilidad de raqueteo en autos de alta gama realizando ilícitos en la jurisdicción sobre todo en Surco San Borja y de repetición también tenemos información en la jurisdicción que cuando fue detenido inmediatamente el personal de la divinque Miraflores todos conocemos el BMB negro el famoso BMB negro en que se desplazaban a ese a ese delincuente fue capturado en esa oportunidad después de cinco meses después de cinco meses pero es un trabajo paciente y es donde nuestro mayor inconveniente es el el tiempo para poder contrarrestar las los ilícitos sin embargo aprovecho de repente la oportunidad el escuadrón de emergencia tiene hemos instalado un equipo de alarma temprana donde tenemos la capacidad de llegar en 40 segundos máximo 50 de repente al lugar no se comete un hecho delictivo pero tenemos que tener la información en tiempo real con el sistema que hemos instalado que es a través de una empresa que es la que lo ha instalado a la unidad y la idea es que este sistema se difunda para que todos aquellos que requieran contar o mejorar su seguridad cuenten con este sistema incluso los cambistas si los cambistas tienen el sistema lo pueden tener en su teléfono en un teléfono particular en su bolsillo aprietan el botón y se activa la alarma en mi central y tenemos la capacidad para llegar en forma inmediata pero si no tenemos la información no tenemos ninguna señal siempre vamos a llegar después de y en este en este en este tipo de hechos el factor tiempo es fundamental ya hemos hecho algunas mediciones y estamos en la capacidad de poder contrarrestarlo pero como le digo este quisiera que se difunda que se difunda esta herramienta que tenemos que va a ser en beneficio sobre todo de todas las personas vecinos empresarios comerciantes todos aquellos que quieran contar con una herramienta más de seguridad la tenemos no en el papel sino ya físicamente y eso está al servicio de todas aquellas personas que quieran mejorar sus sistemas de seguridad que nos ha costado un poco gestionarlo sí y lo hemos hecho en forma directa para poder ahorrar tiempo procesos y sobre todo contar con 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 alguna herramienta que nos permita ser más eficiente y nos va a exigir ser más eficientes porque ya no vamos a tener excusa para decir no sabíamos no nos comunicaron o nos comunicaron demasiado tarde no tenemos excusa entonces es una autoexigencia que nos hemos nos hemos trazado pero como le digo queremos que la que todos aquellos estén interesados no desde darle toda la información para que puedan ellos contactarse y y poder este tener este servicio y para terminar este señor alcalde como dijo el que el comisario de San Antonio tenemos entramos en etapa muy delicada pero estamos comprometidos señor alcalde comprometidos con la con toda la ciudadanía para en estas fiestas tratar de evitar que el mínimo de incidentes contra las personas contra los vecinos contra los comercios es una tarea fundamental particularmente mi compromiso desde que inicié hasta el hasta el final no estoy saliendo de vacaciones ¿por qué? porque tengo un compromiso yo no podría estar de vacaciones sabiendo que ahí está un poco delicada un poco movido la situación en mi jurisdicción entonces no salgo de vacaciones porque prefiero quedarme a trabajar para cumplir mi misión y eso lo hago con todo cariño siempre lo he hecho donde he ido de acuerdo a las circunstancias entonces mi compromiso señor alcalde es con el comité con la ciudadanía con todas las personas con la mejor intención muy bien comandante la verdad que yo vengo escuchando expresiones muy valiosas esta mañana de todos los miembros del comité sobre todo en ese compromiso de seguir trabajando y poniendo más esfuerzo más horas de trabajo a su propio trabajo gracias por eso y pues eso también va a traer sus buenos resultados y sus frutos positivos para la comunidad y también como dije hace un momento lo accesorio trae la consecuencia de las cosas perdón lo principal trae cosas accesorias que siempre nos benefician a cada uno de nosotros habíamos dado el orden de la palabra al señor Carrera estamos con el tiempo justo un minuto o si no para la próxima semana le damos al doctor Costa la palabra solo en respuesta a la intervención de la señora fiscal dos cosas relevar la importancia de la reunión de los lunes precisamente porque si usted claro lo que ocurre es una situación de emergencia no es que todas las semanas o todos los meses tenemos estos problemas pero digamos en una situación así yo diría que hubiera podido solicitar el apoyo por lo menos para el tóner no, no, no le estoy diciendo en general algunos de los problemas que usted ha planteado creo que precisamente la reunión de lunes es para digamos discutir eso ahí eso es lo que quería señalar y no sé señor alcalde si se puede además de la conferencia de prensa que usted va a brindar en efecto los reportajes salen sobre las detenciones y cuando liberan a los detenidos pero no sé si nosotros podríamos con algún periodista amigo poder hacer un pequeño reportaje y dar cuenta de cómo terminó digamos la detención la investigación toda esta historia que usted ha contado y cómo están presos ahora 28 de los 36 creo que sería interesante digamos pues normalmente sale la parte negativa pero no sale que ahora lo hicimos bien en Miraflores muy bien muchas gracias también es una valiosa un valioso aporte tenemos aquí en la sala a un representante de prensa que ha tomado nota para que se haga esta gestión para poder contar al periodismo cómo se ha dado el tracto y cuál es la consecuencia de este tracto de decir tantas personas están presas hoy en día funciona nuestro comité funciona en el tema de la policía funciona en el tema de la fiscalía funciona en el tema de que esto ha entrado al poder judicial y funciona porque no quedan impunes entonces ahí tenemos ya una tarea y otra tarea que tenemos que se la voy a se la vamos a trasladar como mismo el comité digamos en mi expresión al señor Augusto B. García es analizar si los cambistas como alternativa porque yo he soltado una posibilidad que es que pasen a la formalidad pero si eso no es real si no es posible si socialmente tienen una dificultad de pronto los podemos dotar del botón de pánico que se ha sugerido entonces esto sería como una suerte de POS las nuestras armas silenciosas en vez de un local en una persona para poder activar rápidamente una situación adicional a las que ya tenemos sin duda la intervención del sereno ha sido una intervención muy meritoria valiosísima es como que cualquiera de nosotros salvo los señores oficiales que tienen revólveres nos enfrentemos a un delincuente el delincuente saca el revólver y uno en esos momentos tiene una desproporción en cuanto a su capacidad de defensa entonces sin embargo este señor sereno se enfrentó y de una manera muy inteligente lo que hizo es activar un tema de plancerco o sea para que se iba a enfrentar a poner el pecho para que lo maten y encima sin ningún resultado lo que él podía hacer fue correctamente bien hecho y eso por favor señor Vega hay que resaltarlo y hay que también hacérselo conocer y hay que ver como lo reconocemos también a este sereno porque eso es valioso sin perjuicio de algunas cosas que hemos visto que tenemos que ajustar siempre lo que tenemos que ajustar es valiosísimo también para ser todavía mejores bien de esta manera vamos cerrando ya la reunión nos hemos excedido un poquito tenemos como dije hace un momento que tenemos sesión de consejo en esta misma sala pero quiero agradecerles quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes porque veo un sentido muy claro de qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el compromiso que existe y debe existir de este comité distrital de seguridad ciudadana remarco dos cosas que tenemos dos espacios adicionales a esto nada más las reuniones con la fiscalía los días lunes que estoy seguro que se podrá incorporar también a estas reuniones el poder judicial o buscar otro día para trabajar con el poder judicial los temas preparatorios de este comité y los días jueves que se reúnen todos los oficiales con el serenazgo para poder trabajar los temas preparatorios de esta reunión de los viernes eso es muy pero muy valioso realmente genera una un sentido de cuerpo una mística una orientación hacia un determinado destino que ningún comité distrital de seguridad ciudadana lo tiene pero nosotros lo tenemos porque lo hemos construido muchas gracias por eso y nos veremos el próximo día viernes siempre Dios mediante gracias